Son ya las 12 y 37, estamos acabando, pero antes queremos volver a saludar a Carmen porque nos trae un resumen de las noticias más destacadas de la jornada. Carmen, ¿qué tal? ¿Qué ha dado de sí? Bueno, da mucho de sí la jornada de hoy. En esta avancia pues comenzamos hablando de la Junta de Gobierno Local que se celebra cada lunes y en concreto de un nuevo proyecto turístico que va a ver la luz. Hoy ha dado su primer paso administrativo. Esta iniciativa empresarial dotará a la ciudad de un eco-resor, un establecimiento hotelero que pretende alcanzar la categoría de 4 o 5 estrellas con un contenido muy relacionado con el medio ambiente y la gastronomía de cercanía, ya que incluiría en sus instalaciones una zona de huerto no sólo para abastecerse, sino también para ofrecer cursos a la clientela. Un complejo con 9 cabañas que supondría la creación de 70 puestos de trabajo. Pues supone una desestacionalización importante. No es el turismo que necesita el clima de verano, ni que viene ni es el turismo de sol y playa que tenemos muy cubierto y además con productos de calidad. Es decir, viene a completar una oferta muy interesante para nosotros. 17 destacados vecinos han sido reconocidos como ciudadanos honorarios de Marbella. El ayuntamiento les ha rendido homenaje por su labor solidaria, por su trayectoria profesional o personal. Personas que contaron con el apoyo unánime de la corporación en pleno y que han tenido un emotivo homenaje en el teatro. Yo quiero muchísimas Marbella. He hecho todo lo que he podido y si no lo he hecho mejor es porque no he sabido, pero esto es un honor que me encanta, que estoy radiante de verdad. Y aquí estoy hoy para defender su postura y su entrega a Marbella y en lucha pacífica para recuperar naturaleza en el litoral al este de Marbella. Claro, muy agradecido a todo el que ha hecho posible que seamos todos los que estamos aquí, que seamos nombrados ciudadanos honoríficos. Nuevo éxito de participación con más de 1.500 participantes de 65 países y también de promoción del Ironman 70.3 que se celebró ayer domingo. El alemán Nicolás Mann y la británica Nikki Bartlett se alzaron con la victoria de esta dura prueba en su quinta edición. Y el equipo de relevo mixto de Marca Marbella volvió a ser primero por tercera vez en esta cita deportiva que abre el calendario de competición en la península y que quiere seguir creciendo en la ciudad. Todo un éxito en cuanto a inscripción, a participación y en cuanto a promoción de ciudad. Esta prueba es una prueba internacional que tiene mucha proyección dentro de los 63 países, hay participantes de todo el mundo. Aquí hoy se juega además prueba para el campeonato de Europa por equipos y por lo tanto es una prueba que tiene mucho impacto mediático, además del impacto económico. Es que siempre es un gusto competir aquí en casa, el público, la animación, la marca Ironman que mueve a tanta gente y la verdad que para mí es un orgullo tener este equipo. Bien, muy contento la verdad. Y el primer año que hago con la marca Marbella y muy contento. Pues estos son los contenidos y algunos más, ya saben, a las dos y media de la tarde. Carmen, gracias. Muchísimas gracias. Hasta dentro de nada. De nada. Bueno, ya quedan unos minutitos para que podáis ver el programa de Bárbara y queríamos echar un vistazo a su cocina para saber a quién trae hoy y qué es lo que va a preparar. Bárbara, buenos días, ¿qué tal? Pues muy buenos días, Eva. ¿Qué tal el fin de semana? Estupendo. Estupendo, la verdad que sí. Feliz día porque también eres mamá. Y bueno, pues hoy de nuevo aquí, lunes, con que se cuece con Bárbara. Y hoy tenemos a un invitado al que no conozco personalmente porque como nuestro compañero Roberto Caballero siempre entra, nos hace fotos, lo publica todo en Instagram. Yo también, yo soy muy de redes, lo publico en todas partes. Pues este chico, señor, que se llama Luis Carlos Rodríguez, contactó conmigo a través de Instagram, lo que quiere decir que todo el que nos esté viendo, si a alguien le apetece venir, todo el mundo es bienvenido. Y no sé exactamente qué es lo que nos va a hacer, porque algunos ingredientes sí me ha encargado, pero el resto lo trae él, porque él ha sido cocinero profesional, mucho tiempo en restaurantes importantes y no sé ahora mismo qué es lo que está haciendo, pero lo vamos a conocer muy a fondo a través de nuestra hora de programa. De momento, Eva, lo que me ha encargado ha sido gambones, gambones frescos, setas irtaki, que son unas setas estupendas, arroz muy bueno, aceite, sal, el resto lo trae él. Sí, entonces ya te contaré mañana qué es lo que nos va a hacer, pero estoy segura que nos va a hacer algo rico y lo vamos a disfrutar todos. Bueno, seguro, efecto sorpresa, los ingredientes, los ingredientes fin también, si has ido cocinero profesional, bueno, evidentemente un buen plato saldrá de aquí seguro. Pues Bárbara, gracias. A ti, Eva, muchas gracias, buen día. Buen día. Aquí le ponemos nosotros el punto y final y nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 10 con toda la información. Adiós.